A nombre del Ministerio de Cultura del Perú y del Arzobispado de Arequipa, organizadores de este concierto en homenaje a Mariano Melgar, tengan ustedes muy buenas noches. Mariano Melgar Valdivieso, digno hijo de la ciudad de Arequipa, fue un ilustre precursor de la independencia nacional, además de prolífico literato que destacó por su fina poesía romántica, la creación de numerosos yaravíes y fábulas y, siendo políglota, una serie de importantes traducciones de literatura antigua. En su obra literaria, Melgar deja ver un afecto especial por la libertad, el pueblo, la naturaleza y el mundo andino y mestizo. Siendo muy joven y dejando temporalmente sus estudios de leyes en la ciudad de Lima, se enroló en el ejército libertador y, fiel a sus ideales, luchó por la independencia nacional en la batalla que en Umachiri libraron las tropas patriotas contra los ejércitos realistas. Allí fue tomado prisionero y murió fusilado un día después, el 12 de marzo de 1815, cuando apenas tenía 24 años de edad. Esta noche, y en el marco de la conmemoración del segundo centenario de su temprana muerte, vamos a oír un concierto, el que será ejecutado por la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Se presentan también el Coro Monteverdi y cuatro solistas del Coro Nacional del Perú. La Orquesta Sinfónica de Arequipa, creada hace 75 años, forma parte de los elencos artísticos del Ministerio de Cultura. Dirige la orquesta el maestro Pablo Zabat Mindró, pianista y director que ha dirigido importantes orquestas en diferentes países del mundo, en donde también ha actuado como pianista. El Coro Nacional es otro de los elencos artísticos del Ministerio de Cultura. Esta noche, contamos con la presencia de cuatro selectos solistas de esta institución. El Coro Monteverdi fue fundado y está dirigido por don Manuel Castro Basulto y reúne desde hace varios años a un grupo de calificados y entusiastas coreutas arequipeños. El programa de esta noche es muy especial, pues tendremos la ocasión de oír una serie de piezas escritas por el célebre compositor del siglo XIX, José Bernardo Alcedo, creador, como bien sabemos, de nuestro himno nacional. De manera muy acertada, se han incluido en el programa algunas piezas del compositor arequipeño Benigno Bayón Farfán. Estas últimas fueron compuestas por el maestro Bayón, en homenaje a Mariano Melgar, ante cuya memoria precisamente nos reunimos esta noche. Sirve de escenario para esta presentación el antiguo coro de la Catedral de Arequipa, que alberga ahora al magnífico órgano Loret, que gracias a la acción de Monseñor Javier del Río, está operativo y luce en todo su esplendor, debidamente restaurado desde hace poco más de un año. Ahora, dejo la palabra a su excelencia reverendísima, Monseñor Javier del Río Arba, arzobispo metropolitano de Arequipa, quien desea dirigirse a todos los presentes. Buenas noches a todos. Una vez más, nuestra Catedral de Arequipa abre sus puertas para concedernos disfrutar de un bello concierto. En esta ocasión, el concierto de gala de música patriótica del Perú, que será interpretado, como ya ha sido dicho, por la Orquesta Sinfónica de Arequipa, el coro Monteverdi y cuatro solistas venidos desde Lima, miembros del coro nacional. Esta vez, hacemos una excepción. Las piezas a interpretarse no son estrictamente religiosas, salvo alguna, pero hemos querido aceptar hacer esta excepción para unirnos a ese proyecto bicentenario, Caminos hacia la Libertad, que ha sido ya puesto en marcha unos meses atrás y que ahora Arequipa se une, rindiendo homenaje a nuestro gran joven, Mariano Melgar Valdivieso, hijo de Arequipa, hijo también de la Iglesia, nacido en una familia católica, bautizado poco después, formado en el Colegio San Francisco y posteriormente en nuestro Seminario San Jerónimo, un estudiante externo del Seminario San Jerónimo. Dicen sus biógrafos que desde niño fue un gran prodigio. A los tres años leía a perfección, a los siete años ya comprendía y hablaba muy bien el latín, lo cual hizo pensar que tendría una brillante carrera eclesiástica. De hecho, recibió la tonsura de mi ilustre predecesor, don señor Chávez de la Rosa, y estuvo a punto de recibir el orden del subdiaconado, con lo cual ya hubiera emitido sus promesas de celibato y obediencia y se hubiera dedicado ya plenamente a la carrera eclesiástica. Pero justo en esas épocas conoce a una joven de la cual quedó prendada, la famosa Manuelita, a quien en sus versos llama Melisa, fue su primer amor. Primer amor no correspondido, no correspondido, que le llevó a tener unas fuertes, digamos así, situaciones de sufrimiento, y que después encontraría por su parte cierto consuelo en su siguiente amor que todos conocemos, la famosa Silvia, a quien menciona también en sus obras. Estando en Lima, ya había conocido el algo de estos afanes libertarios aquí en Arequipa, y estando en Lima, para obtener sus grados académicos, se vincula más a la causa libertaria. Y es así como al regresar, de retorno en Arequipa, y al no haber podido tampoco concretar sus amoríos con la famosa Silvia, entonces se siente llamado a incorporarse a esa iniciativa libertaria, y como todos sabemos se une al levantamiento de Pumacagua y da su vida por el país. Tomado preso, capturado en esa famosa batalla de Umachiri, al día siguiente, celebraremos este jueves 12, los 200 años, al día siguiente es fusilado. Y pidió ser fusilado sin la vista cubierta, mirando seguramente a esa independencia que ya se asomaba por el horizonte. Joven, 24 años, arequipeño, y como buen arequipeño, libertario, católico, y en eso sí, ya en esa época las cosas no estaban del todo uniformes, puesto que dentro de la Iglesia Católica y dentro de sus propios maestros, en el Señor de San Jerónimo, habían algunos que estaban por la causa de la libertad, pero otros estaban más bien, eran de la línea realista, como nosotros sabemos. Pero, de cualquier modo, recibió él esta gran formación y tenemos no solamente a un gran poeta, no solamente ese gran autor de los Yarabíes, sino también a un personaje ilustre, precursor de nuestra independencia. Agradecemos de manera especial a la señora Ministra de Cultura por la iniciativa y por haber pensado en nosotros para honrar nuestra catedral y nuestra ciudad con este magnífico concierto. Agradecemos al señor Ministro de Defensa cuya sangre arequipeña nos visita y nos acompaña esta noche. Le damos la bienvenida a ellos, por supuesto a nuestros congresistas, a nuestras autoridades locales y a todos ustedes. Siéntanse en casa, la casa de Dios es la casa de todos. Que disfruten de una buena velada. Muchas gracias. Antes de comenzar el concierto, les pido por favor que apaguen sus teléfonos celulares. Gracias. Quedan entonces con nosotros la Orquesta Sinfónica de Arequipa, los solistas del Coro Nacional y el Coro Monteverde. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones a la Orquesta Sinfónica de Arequipa, a los señores solistas del Coro Nacional y al Coro Monteverdi. Gracias. Pido por favor a los asistentes que nos acompañen unos minutos más en la entrega de distinciones y presentes a los artistas y asistentes ilustres a este concierto. Gracias. 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 Un presente también para la señora ministra. Gracias. 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 Para cerrar este concierto de homenaje a Mariano Melgar, queda con nosotros la señora Diana Álvarez Calderón Gallo, ministra de Cultura del Perú. Gracias. Gracias. Buenas noches. No se imaginan la gran emoción que tengo esta noche en que la música sirve de pretexto para hacer, para hacer un recuerdo especial a todos aquellos peruanos que participaron en la gesta heroica por la libertad. En especial por un arequipeño patriota, poeta, José Mariano Melgar, que entregó su vida hace 200 años en el camino hacia la libertad. Agradecer a nuestra Orquesta Sinfónica de Arequipa, al Coro de Arequipa Monteverdi. A nuestros solistas, la señora Marielena Ricra, Juan Pablo Marcos, Humberto Zabalaga y Eda Paredes, que nos han deleitado esta noche con la bellísima música de Bernardo Alcedo. A Pablo Zabat, nuestro director. A Monseñor Javier del Río, que nos alberga en esta magnífica catedral y que, a pesar de sus objeciones, nos las ha cedido para hacer este concierto esta noche, en que se unen el Estado y la Iglesia para elevar nuestras almas en los valores democráticos y en la música. Es una bonita alianza que hemos formado y espero que siga adelante y hagamos muchas más cosas juntos. Arequipa, que nos ha dado tanta gente noble que ha servido a nuestro país. Cómo agradecer por esos políticos brillantes, por esos patriotas, por esos músicos, por esa gente dedicada a las letras. Y nos juntamos esta noche también para agradecer, a través de un arequipeño, un señor arequipeño que ha dedicado su vida a la música. Él es Manuel Castro Basulto y esta noche se le impone una condecoración que es de personalidad meritoria de la cultura, por sus 82 años ya cumplidos, dedicados a este coro maravilloso que nos ha dedicado en la noche y una carrera dedicada a la música y a la difusión de la cultura. Gracias, señor Castro. Gracias, Arequipa. ¡Vive el Perú! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias.